¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque los veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello De polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás O te retorcerás Entre polvos pica pica El sonido de los ochenta Con los hombres G Le he quemado su jersey Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento nene Vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Entre polvos pica pica ¡Guau!